No me gusta lo que dicen, yo voy a... No, sino yo voy a poner mano dura. Porque esta gente necesita mano dura para ir presos. Porque nos robaron el país, entiéndanlo. Son delincuentes. ¿Entendés? No puede ser que el hijo de Moyano ya tenga la sexta o séptima indagatoria que no va, porque no se le ocurre ir. Y uno va y se presenta a la justicia, y estos hijos de mil putas ponen al juez Muzarela, que no entendimos lo que nos quisieron preguntar. Tienen que ir a la justicia. Tienen que ir a declarar y tienen que ir presos. Y hasta que todos los delincuentes no vayan presos, la república no se arma. Por eso que cuando hay una marcha en Olivo, ponen los carteles, va a ir presidente. No porque yo vaya a ser presidente. Pero puedo apoyar a un hombre honesto. Pero sí para sacar el país adelante. Una república se hace con esa palabrita chiquita, pequeñita, ínfima, que yo dije el otro día, el derecho del otro termina donde comienza el mío. Simple. Nadie tiene por qué robarte la plata tuya, mostrarte el Porsche que se trajo de Alemania con la guita de los jubilados, mostrarte los hoteles con la guita tuya, decir que lo hiciste porque te salieron muy bien los juicios. Yo tengo abogados amigos que ganan todos los juicios, y sin embargo no pueden cambiar el auto. O sea, no me mientan. No me tomen de pelotudo, Cristina. No me tomen de pelotudo. Entonces, realmente, como le han robado a usted, como le han robado al futuro, como hoy un chico no se puede comprar un departamento, ni laburando con cuatro laburos toda la vida puede comprarse un departamento de 100.000 dólares, y el otro se trae dos Porsche, o la otra tiene seis palos en un banco, verde, y nos dicen que es la herencia del papá. No nos mientan más. No nos tomen más de pelotudo. No nos tomen más de pelotudo. Y enójense. Y miren, recién decía, la gente que pone en el tuit, en esto, nos pega, tiene que hacerse cargo. Yo tengo al abogado laburando full. Todas las difamaciones, todas las luchas, todo tiene que pasar por la justicia, y se recibirán su embargo, y recibirán su condena, porque no se puede... Si tienen una denuncia, háganla en tribunales, y la peleará mi doctora, la doctora Silvina Martínez Agustín Rodríguez. Pero difamarme, o difamar a los demás, a Feynman, a Lanata, a los Neuco, a los Wignaski, la difamación berreta, esa guerra pelotuda y berreta de maricones que hacen los trolls, la guerrilla, larga carne podrida, al pedo, va contra ustedes, porque están sucios ustedes. Porque le podemos cantar el retruco con un 4 de copa, porque están sucios. Tienen causas. Tienen que cambiar todos los jueces para que no los condenen porque son culpables. Ya la culpabilidad suya la tiene cuando quiere cambiar el juez. Y no diga, a mí me absolvió la historia. Usted la condenó la historia porque el día que pasa está más sucia. Y cuanto más jueces quiere cambiar, es más culpable. Y cuanto más Suprema Corte quiere cambiar, es más culpable. Lamentablemente, si hubiese hecho lo que hace la gente decente de presentarse indagatoria y pelearla con abogados, a lo mejor sospechábamos. Pero hoy ya el veredicto está. La gente sabe que toda esta movida es para cambiarle a usted los veredictos de la justicia donde es culpable. Y dejó los dedos marcados en todos lados. Y hay videos llevándose la guita. Y hay gente que habla. El otro día estuve comiendo con uno que me habló de los suyos. Y me contó todas las historias. Y uno que es testigo protegido. Y me contó todo. ¿Y sabe qué? En un momento me dio tanta vergüenza que le dije, mirá, pibe, yo estoy comiendo acá, en la casa de este amigo. Viniste vos. Somos tres. No vine a escuchar tus historias. Vine a comer tranquilo. Así que no me cuente nada más. Porque el tipo venía a defenderse de cómo había entrado en la corrupción por Néstor. Cómo lo había usado Néstor porque era un pibe. Cómo llevaba los bolsos. Cómo llevaba la valija. Cómo blanqueaba la plata. Un genio. Sí. Entonces realmente, sí leo. Entonces en un momento le dije, no vengo como periodista, pibe. Vengo a comer tranquilo con mi amigo. Entonces se cayó la boca porque pensó que yo le iba a preguntar porque necesitan hablar. Entonces realmente, realmente no, no, todos los suyos, Cristina, hablaron. ¿Saben de quién nos enteramos que usted es corrupta? De Alberto Fernández. De Massa. Y después de los testaferros que hablaron todos. Cuando un testaferro se hace amigo, como me pasó con Claudio Huberti, enseguida te cuenta todo lo ilícito de Cristina. Como Massa cuando íbamos a comer a Tigre a la casa del pagano. Había largas sobremesas donde te contaba con lujo de detalle lo que había pasado. Entonces no me venga, esa es mi bronca. Que me viene, a lo mejor, Juan Pérez no sabe las historias. Porque Juan Pérez nunca habló con Huberti, con Massa, con nadie, ¿viste? Entonces, pero realmente, usted, busque en internet, Alberto Fernández hablando de Cristina hace dos años, Massa hablando de Cristina hace dos años, y va a ver que Babi es un nene de pecho al lado. Porque yo no hago más que repetir lo que dijeron ellos, que eran del riñón suyo. Cuando Babi contó la anécdota de péguenle al puto, péguenle al puto, que era el secretario de Cristina, nadie sabía que había un secretario que era gay y si era verdad la historia del boludo de Babi. Pero el chico gay murió con 90 palos verdes en el sur, que eran de Cristina. O sea, que existía el gay, existía la guita, existía el peguelé, existía un Néstor Kirchner que no se podía aguantar ni el mismo, de hecho le decían furia porque, un cobarde, quería trompear a todo el mundo, claro, con seis guardaespaldas cualquiera es cojudo. ¿Me entendés? Porque sos furia cuando tenés quien te banque. Pero agarrálo solo al pibe y pegale. Te mete un esquiafo que te sienta de culo. Entonces, estas historias de patoteros, de malos de barricada, de estos que salen a contestar, a hacerse los bananas, agarrálo solo a Moyanito Hijo o a Moyano Padre. Y que Moyano Padre cuente lo que contó en una reunión privada cuál era el problema de Moyanito Hijo, de salud. Entonces, realmente estoy harto de toda esta rufla de sinvergüenzas, alacranes, chorros, delincuentes que están queriendo apoderarse de mi país. Y estas son, ya les dije, las últimas balas que me quedan en la trinchera para que usted ya vive. Si no se quiera vivir es porque no le pegué. Pero realmente, está muy bien que la gente salga a la calle, está muy bien que la gente grima pancartas, está muy bien que la gente se ponga en contra, está muy bien que le marquemos el no, porque si no van por todo, y el día que nos demos cuenta, se comieron la Argentina. La Argentina 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 La Argentina